Oh, buenos días a todos. Bienvenidos a la prensa del incendio de Woodward. Es el 29 de agosto. Mi nombre es May Ramosen. Soy la oficial de información del Norte de los Rockies, el equipo 2. Solo quiero comentar que el equipo del Norte de los Rockies estamos tomando la parte técnica de, bueno, para darles el mensaje esta mañana. Espero que todo salga bien y darle las gracias y, bueno, también quiero pedir disculpas porque se nos fue el audio en la reunión de ayer. Una disculpa porque se nos fue el audio por un poco de tiempo ayer. Hoy va a estar aquí el señor Brandon Chikowsky, que es el jefe de operaciones. También tenemos a Jeremy Michaels, que es el meteorólogo del incidente. Tenemos al señor Brennan Collins y también tenemos al jefe de bomberos, Jason Webber. Ahora vamos a tener aquí a Brandon. Gracias, Mary. Muchas gracias, Mary. Buenos días a todos. Bueno, les vamos a dar las noticias de lo que está pasando el día de hoy. Hemos tenido mucha gente en la línea. Hemos estado recibiendo recursos ayer y nos dieron más recursos el día de hoy. Bueno, 20 personas, también en este camiones en los últimos días. Hemos tenido muchos ingresos de personal operativo que están viniendo a trabajar aquí en la línea de fuego. Bueno, espérenme un poco porque estamos trabajando con el sonido. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Mary, do you want to do another test or start? See? I like to start again. hola estamos probando probando el sonido estamos bien bueno muchas gracias una disculpa por eso les agradecemos su paciencia para que nuestro equipo a todos los aspectos técnicos de esto juntos vamos a empezar un poco otra vez espero que todos me puedan escuchar muy buenos días es la reunión y la prensa de el fuego de woodwork tenemos soy mary ramason y soy la la soy la oficial de información del equipo rockies el número 2 muchas gracias por su paciencia va a estar aquí brandon chikowski que es el jefe de operaciones de la sección de este juego jeremy michaels que es el meteorólogo del incidente el sargento brennan colins y también el jefe de bomberos jason webber por el rey muy buenos días a todos hasta la segunda vez tal vez duremos un poco más y les damos más información hemos estado viendo más gente entrando aquí en estos días bueno en cuestión de del personal también nos han dado agua es un poco de camiones también hoy estamos esperando 20 personas 20 equipos más este 5 camiones vamos a tener 22 personas más centrando el día de hoy así que si estamos teniendo más personal operativo y bueno todos van a estar aquí en la línea de fuego trabajando tenemos 67 personas que han llegado entre ayer y hoy es una cosa son cosas buenas es bueno hablar acerca del incendio tenemos también un turno nocturno que es muy importante para nosotros el turno nocturno se han estado enfocando aquí en la parte de atrás del centro de visitas en la parte noreste del incendio aquí donde tenemos la división tango que está en la parte del camino de bear valley ahí es donde nos estamos enfocando hay mucho riesgo y donde tenemos las líneas de contención del incendio estamos ahí es donde se concentra en los turnos nocturnos tenemos a la gente de estructura que están revisando los vecindarios de todos los problemas estando comentando estamos este bueno tratando de ver qué podemos hacer en el futuro con esta actividad en estas áreas otra cosa de lo que hemos estado hablando es que hemos nos han llegado mucha ayuda de la gente del condado de marín están están ayudando en las áreas de incidentes muchas gracias por la cooperación y el trabajo en equipo nos están llevando muchos productos muchas gracias a la gente en cuestión del incendio vamos a empezar acá en la parte del suroeste en la división solo las cosas están viendo muy bien en esta zona área estamos cavando unas partes ahí ahí estaban los dos tractores ahí está muy inclinado el terreno pero sí hay sí 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 hay mucha mucho material flamable ahí que miden seis o siete pies son de las cosas que nos están preocupando aquí abajo y se están acercando mucho estamos teniendo agua aquí bueno tenemos una una manguera de media pulgada de diámetro y bueno nos están ayudando para contener ese incendio ahí para asegurar esa línea tenemos aquí en el camino se está en el camino sky se está viendo muy seguro hemos tenido muy buena seguridad ahí tenemos los tractores haciendo la línea y nos sentimos muy bien acerca de eso ayer empezamos en la en el camino horse y bueno teníamos los los tractores yendo hasta el camino del límite y ahí está la línea de control en la en el camino del límite que se acerca al centro de visitantes nos estamos viendo muy bien en esa línea en ese camino que está preparado para cuando para cuando iniciemos los dos y para tener un poco más de ahí y bueno tener el incendio más cerca desde nosotros queremos para tener la seguridad de nuestros empleados que importa estamos este tiene una línea de tractores vamos a hacer un poco que de que más ahí para quitar las cosas que alimentan el fuego de ahí para tener control en el fuego para que no tengan la oportunidad de subir la línea del fuego para que se acerque al al centro de visitantes en olima en el camino de bear valley estamos haciendo mucho trabajo ahí hicimos muchos incendios de a mano pusimos este fuego en la parte del camino entró a una parte donde no nos pudimos meter llegó la capa marina y no se pudo incendiar tuvimos también estábamos este poniendo unas dagas de de plástico para para que pudiera empezar un fuego ahí bueno un incendio que que de baja intensidad en el en el en el en el suelo para deshacernos de las cosas flamables que hay ahí para tener un poco más de control en la línea del el camino de bear valley y bueno en la costa en la parte sureste donde donde estamos viendo que que se está bien que se está viendo muy bien es donde estamos teniendo mucho contenimiento ahí lo estamos conteniendo para que no se salga el incendio de nuestro control tenemos mucho trabajo que hacer aquí una de las cosas que estamos haciendo es que estamos limpiando bueno el problema es que aquí son este tierras salvajes y no en nuestras líneas de control bueno depende mucho en las cosas flamables la seguridad bueno estamos entrando y estamos tratando de que el fuego no se salga del control de nuestras líneas de control estamos prediciendo los vientos y también el clima como john habló ayer bueno estamos tratando de limpiarlo con agua con personal y bueno lo más importante es que el interior del incendio la parte natural y bueno la naturaleza hay muchas cosas flamables que se están quemando por mucho tiempo eso es lo que va a pasar y lo que estamos viendo que qué es lo que va a pasar aquí por la que lo que queremos hacer es que se quede un poco seguro para la zona gracias muy buenos días este jerry michael soy el incidente de meteorólogo estamos hablando de estábamos hablando de los recursos que llegaron y bueno en cuestión a cómo se está aportando el incendio este bueno esto es algo difícil y una área muy 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 compleja y bueno no hay muchas muchas observaciones acerca de clima en esta zona vamos a hablar acerca de los lugares en estas en esta zona bueno aquí en el en el punto 10 es ahí hay mucho pasto ahí vamos a poner uno ahí vamos a poner uno aquí por el camino limitar tenemos un centro de educación en la parte del noroeste y vamos a tener otra estación y vamos a ver dónde vamos a poner esa estación en qué parte sea más crítica para poder ayudar a la gente que está allá en él luchando bueno lo que hago en las mañanas es que es que veo cómo va a estar el clima me veo hago un plan de incidentes pero esta mañana lo que he hecho es es ver el clima de forma detallada a nuestra mejor habilidad para para ver qué es lo que cómo estará el clima para las operaciones de esta mañana en los días que vienen de hoy hasta el lunes al parecer se ve los mismos patrones va a haber un poco de viento que va a venir del sureste tal vez vaya al noreste bueno se va a mover tal vez a unos pies va a subir va a bajar tal vez unos pies no signifique mucho para nosotros por la capa del del incendio está por debajo de la capa de la marina pero hay mucha presión que está entrando del pacífico y eso va a bajar un poco la la capa marina estamos pensando que va a bajar 500 pies es lo que hace eso es que la el incendio va a salir a esa zona donde hay más un poco más de calor lo bueno es que no va a haber muchos vientos pero sí va a haber un poco de de temperaturas altas y bueno como estamos hablando qué es lo que puede pasar entonces vamos a ver qué que se puede hacer eso y los niveles de confidencia que nos están dando para la gente que está peleando con este fuego para los bomberos gracias muy buenos días el señor bernard collins estoy con él la oficina de marine county del aguacil sheriff bueno estamos hablando de las evacuaciones y los avisos de evacuaciones los los mismos avisos de ayer siguen en efecto hoy no hemos cambiado nada de nuestros avisos o nuestras órdenes de evacuación hasta ahorita como ayer las órdenes de evacuación están en silver hills y inverness park y las calles de silver hills en la comunidad de silver hills lo demás de del punto reyes tienen una un aviso de evacuación hiberness hiberness park y también tienen avisos de evacuación al sur la comunidad de belinas o lima hasta hasta la parte de belinas y al sur del camino mccurdy también tienen avisos de evacuación en el camino de bear valley está cerrada lleva una semana cerrado hasta la carretera 1 esas esa zona ese camino está cerrado solamente para vehículos de emergencia para que se acerquen al fuego si es que necesitan también este el punto reyes de la costa de para el mar por favor nadie visite esta parte por el por los incendios y el parque nacional no lo visiten bueno también hemos hablado acerca de los avisos de evacuación pero tenemos que asegurarnos que la comunidad esté segura es lo que no nos preocupa y el y el factor número uno de hacer esas esas determinaciones es por favor sean pacientes hemos tenido muchas conversaciones acerca de eso para bueno cuando les podemos avisar a ustedes que pueden regresar a sus casas y quitar estos avisos como les digo su seguridad es lo que más nos preocupa estas son decisiones muy importantes estamos viendo eso por favor sean pacientes con eso es lo que tengo que decir bueno los avisos de evacuación y siguen puestos y también los avisos siguen igual que el día de ayer bueno yo sé que son tiempos muy estresantes para ustedes sus familias pero esperamos que por favor nos ayuden a ayudar a que nos ayuden a pelear con este incendio gracias estamos revisando el sonido los problemas de banda ancha por favor bueno al parecer me están diciendo que puedo seguir bueno jason weber soy el jefe de bomberos del condado de marín bueno estamos ya escucharon lo que está pasando en la línea de fuego del meteorólogo lo que estamos esperando también lo que está pasando con la oficina del alguacil las evacuaciones bueno esto es lo que estamos hablando todos los días en las mañanas lo que queremos nosotros que regresen a sus casas a salvo y lo más rápido posible entendemos que es una prioridad de esto y bueno para hacer esto es algo muy complicado y bueno el fuego también es un poco es muy complicado porque hay muchos campos cerca de ellos y también tiene una relieve muy empicada y estamos tratando de trabajar con esto de uno de los agentes de operación dice que la neblina ha sido nuestro compañero nos ayuda pero ahora nuestro compañero necesita que irse para que podamos acabar con este con este incendio y bueno las líneas de fuego van a ser muy importantes para tratar de mantenerlos este verano estamos hablando también del contenimiento y bueno estos números yo sé que ustedes los están viendo nuestro contenimiento es por esta parte zeta zulu y bueno estos incrementos que están pasando aquí en la división whisky o w está ayudando los problemas que tenemos aquí es por las líneas en zigzag que hay que tienen mucho porcentaje que es lo mismo que una línea recta por eso nuestros números de contenimiento siguen en los 10 en el 10 por ciento y los números han estado subiendo un poco pero eso es la explicación sobre el contenimiento del incendio también quiero decir que los bomberos se están moviendo de samuel p taylor al campo de golfo aquí yo sé que tal vez vean un poco más de actividad aquí hemos trabajado con los con los vecinos y bueno estamos tratando de que la luz no esté directamente a los vecinos yo sé que es mucho para la comunidad el humo ha sido horrible y se va a quedar con nosotros un poco más tiempo muchas gracias por sus palabras también nuestros amigos de montana de idaho de pensilvania que han venido a ayudar hay gente muy buena aquí haciendo muy buen trabajo y bueno desde mi perspectiva para ser un miembro de la comunidad estamos muy agradecidos con esto esto impacta a todos y bueno tenemos tanta ansiedad como ustedes y queremos que esto ya se solucione muchas gracias y regresaremos el día de mañana y bueno mar y va a venir para dar las estadísticas del incendio bueno gracias entonces solamente quiere decir gracias por su paciencia de nuestro mensaje y si si estamos monitoreando los comentarios y las preguntas que nos están llegando por el teléfono estamos tratando de incorporar eso en estas sesiones para que signifique más para ustedes muchísimas gracias por los anuncios hemos visto muchos anuncios de gracias dándole gracias a los los bomberos y también hemos visto aquí en el nuestro punto de comando es muchísimas gracias es muy importante para los bomberos que cuando regresan después del día y ven esos anuncios es muy bueno para ellos bueno este ahora estamos tratando de de ver bueno de tener fotos para que lo puedan ver para que vean las operaciones y lo que estamos viendo es lo que lo que están de la que de lo que está viendo la gente que están allá afuera en la línea del fuego y bueno vamos a mandar esas fotos vía instagram bueno vamos a hablar de las estadísticas de el fuego estamos a tres mil setenta y dos acres 10 por ciento de contenimiento 521 el número de 521 es el personal 13 equipos 33 camiones 2 camiones 6 helicópteros 55 tractores y masticadores muchas gracias por estar aquí y nos vemos mañana gracias gracias